La llegué con mi guitarra, aquí me he gofado odiando Porque estamos en tu programa que se llama Faranduleando Porque estamos en tu programa que se llama Faranduleando Saco yo aquí mi guitarra, pa' cantar una tonada Para una señora que se encuentre encadenada Saco yo mi guitarra, pa' cantar una tonada Para una señora que se encuentre encadenada Me lo dijo un pajarón, me lo dijo la gente Que esté encadenada frente a la casa del presidente Me lo dijo así, me lo dijo la gente Que esté encadenada frente a la casa del presidente Oiga que barbaridad hombre Guillermo Solín se llama ese señor Ahí está frente a la casa ¿Cuándo está viajando? ¿Una avioneta? ¿Existe? O en un helicóptero Por eso no lo ha recibido, porque anda viajando Me lo dijo un pajarito ¿Qué le dijo el pajarito? Lo voy a decir ¿Qué te dijo? Lo que esté encadenada porque tiene un carrito dos mil Y ahora sí ¿Cómo se destapa? ¿Cómo se destapa? Está reclamando que le bajaron las placas Y está reclamando que le bajaron las placas Oiga Y dice la gente Pobrecita la señora Cómo sufren las mujeres Y me dijeron en el Facebook que tiene casas de alquileres Y dicen en el Facebook que tiene casas de alquileres Salió medio política la mujer Eso no es muy cierto No es un vacilón Dicen que tiene también Un tremendo hechoso Ay papá No será media amiga Yo ni la llamo Que tiene hechoso en San Juan de Dios de desamparado Dicen que no es pobrecita Eso lo dice la gente Que tiene tremendo hechosa Casi es parecida a la del presidente Qué manera Le voy a contar Que le dieron comida Y está pidiendo hasta pa' llevar Que le dieron comida Y está pidiendo hasta pa' llevar Servicio fresco por favor No me dijo un pajarito Lo que dijeron es cierto Que esa placa no es ni de ella Sino de un señor que ya está muerto Cholicillo suena eso Eso es un problema Mili Cholicillo Mili Eso ha pasado El compañero falleció Ahora sí la descubrieron Y como no es pinta Dicen que la gente ya comenta que no es limpia Ay Y qué me dice el amigo que llamó Del tocayo Del tocayo Que me dijo que ya tenía memoria de este blog Hoy llamó Dietillo Josecito el vacilón Que le dijo a Ortiz que tiene memoria de este blog Qué manera Qué manera Esa doña le dice al presidente Que Uber vaya pa' afuera Esa doña dice que Uber vaya pa' afuera Y yo se lo canto Y no es su presencia Y no quieren a Uber Porque les hace la competencia Ay Ay Estoy inspirado Y ahora dejo al gordo pa' que entreviste al invitado Y ahora dejo al gordo pa' que entreviste al invitado Oh 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 no